Ahí va la cuequita Vamos a ver el baile que se ha formado En lo de Doña Pancha que se ha casado en el bulevar En lo de Doña Pancha que se ha casado en el bulevar Muchas chinitas lindas han invitado También se queda el cura que le ha casado en el bulevar También se queda el cura que le ha casado en el bulevar Quintillo, Aloca y Chicha han preparado Además un chanchito bien adobado en el bulevar Milita de mi vida como me gusta bailar Ahí se va la segundita A Padiolín y Bobo han contratado En lo de Doña Pancha que se ha casado en el bulevar En lo de Doña Pancha que se ha casado en el bulevar Que se ha casado y sí, aquella noche Y a su soltera vida le puso el bulevar Y a su soltera vida le puso el bulevar Se terminó la farra a los tres días Se habían ido los novios y yo la seguía en el bulevar Y a su soltera vida le puso el bulevar Y a su soltera vida le puso el bulevar